Para todas las niñas solteras esta noche Son muchas, que son niñas Que nos vienen a dar una sonrisa esa para ustedes Sí, 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 sí Si me ríe una vez llena Es lo que pido a ti Quiero iluminar su risa Es lo que pido a ti Música No sé qué es sincero No sé la causa, mi vida No es tu amor, no es tu amor No me toca ni un ser Que te cuento TuGHT No sé la causa, te cuento No sé, por eso Noimo Música ¡Grito! 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 ¡Grito!